El término paleolítico tiene su origen en el griego y su significado literal es piedra antigua, se refiere a un periodo en historia humana conocido como la edad de piedra antigua que precedió al mesolítico, también parte de la edad de piedra, pero en una etapa intermedia. La tercera y última etapa de esta edad fue el periodo neolítico. El paleolítico se inició aproximadamente hace 3.000 años con la aparición del ser humano y se descendió hasta el año 9.000 a.C. Esta fue una de las etapas más largas de la edad de piedra y se caracterizó por el uso de herramientas extremadamente rudimentarias como la piedra astillada. Las herramientas de piedra se convirtieron en los primeros objetos culturales que los historiadores utilizaron para reconstruir la vida de los seres humanos durante el paleolítico. Además, se han descubierto vestigos de pinturas rupestres en cuevas que representaban escenas de recolección de frutas y prácticas de caza realizadas por grupos de individuos. El periodo del paleolítico se divide en tres fases distintas. Una, paleolítico inferior. Esta primera etapa abarcó desde hace aproximadamente 3.000 años hasta el año 250.000 a.C. Durante este tiempo, los seres humanos eran nómadas y buscaban refugio en cuevas para protegerse del frío y de los animales salvajes. Un hito significativo de este periodo fue el descubrimiento y dominio del fuego, lo cual representó un importante avance para la humanidad. Dos, paleolítico medio. La segunda etapa del paleolítico se extendió desde el año 250.000 a.C. hasta el año 30.000 a.C. Durante esta fase, los seres humanos continuaron evolucionando y alcanzaron la etapa del hombre de Neandertal, caracterizado por su sofisticada inteligencia y por mejorar las armas utilizadas para la caza. Tres, paleolítico superior. La tercera y última etapa del paleolítico abarcó desde el año 30.000 a.C. hasta el año 10.000 a.C. Durante este periodo, se encontraron numerosas evidencias del desarrollo artístico, como las famosas pinturas rupestres y pequeñas esculturas de arcilla o hueso. La evolución humana llegó a la fase del hombre de Cro-Magnon, que presentaba una mayor capacidad para la comunicación. Durante el periodo de paleolítico, se pueden destacar las siguientes características. Uno, nómadas en pequeñas tribus. Las poblaciones humanas en este periodo eran principalmente nómadas y se desplazaban en grupos reducidos o tribus. La movilidad era necesaria para buscar alimentos y recursos en diferentes áreas. Dos, actividades de recolección y caza. Las principales actividades de subsistencia eran la recolección de frutos y la caza de animales. Estas habilidades eran fundamentales para asegurar la supervivencia de las comunidades. Tres, descubrimiento del fuego. Durante el paleolítico inferior, se produjo el importante avance del descubrimiento y dominio del fuego. Esto tuvo un impacto significativo en el desarrollo humano, proporcionando calor, iluminación y protección contra los depredadores. Cuatro, refugio en chozas y cavernas. Los seres humanos se refugiaban en chozas precarias y cavernas para protegerse del clima adverso y de los animales salvajes. De hecho, el término cavernícolas se utilizó para referirse a los seres humanos de este periodo debido a su asociación con las cavernas. Cinco, herramientas rudimentarias. Se fabricaron con las primeras herramientas rudimentarias utilizando piedras astilladas. Con el tiempo, estas herramientas evolucionaron y se incorporaron otros materiales como la madera y el hueso, lo que permitió una mayor eficiencia en las tareas diarias. Seis, aparición del arte. Surgieron evidencias del desarrollo cultural a través del arte. Las pinturas rupestres y las pequeñas esculturas de arcilla o hueso son ejemplos de la expresión artística de esta época, proporcionando información valiosa sobre la vida y las actividades de los seres humanos paleolíticos. Siete, práctica de la pesca. Durante el Paleolítico Inferior, el hombre de Neandertal desarrolló la pesca como una forma adicional de obtención de alimentos, complementando la recolección de frutos y la caza. Otro, desarrollo del lenguaje primitivo. El lenguaje primitivo fue un factor crucial en el desarrollo de estructuras sociales. Permitió la comunicación y la transmisión de conocimientos dentro de las comunidades, facilitando la organización y la cooperación entre los individuos. Durante la última etapa del Paleolítico, se produjo un desarrollo significativo en la capacidad de comunicación de los seres humanos, lo que a su vez permitió una mayor organización en poblaciones más grandes. Este avance llevó a la práctica de la división de roles y funciones dentro del clan familiar. En este periodo, los hombres asumieron el papel de cazadores y se encargaron de proveer alimentos y protección para las mujeres y los niños. Las mujeres, por su parte, desempeñaron un papel fundamental en el cuidado de los niños y en la recolección de frutos. Además, ellas trabajaron las pieles de los animales, utilizándolas tanto como abrigo como en la construcción de viviendas. Del periodo Paleolítico han surgido diversas teorías que exploran el comportamiento religioso y espiritual de los primeros seres humanos. Se plantea la posibilidad de que los primeros homínidos, como el hombre de Neandertal, hayan desarrollado prácticas sofisticadas relacionadas con los difuntos y las ceremonias funerarias. Se han descubierto evidencias que sugieren la existencia de entierros intencionales, posiblemente destinados a proteger a los fallecidos de la depredación animal. En algunos casos se han encontrado restos humanos acompañados de lo que parecen ser ofrendas como restos de animales y estatuillas de arte elaboradas por ellos mismos. Estos hallazgos arqueológicos apuntan a la existencia de una concepción más compleja y simbólica de la muerte en el Paleolítico.